Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Comenzamos con esta mesa de diálogo. Hola, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de mesa de diálogo aquí en Superestéreo Milet. Como siempre nos da muchísimo gusto que nos permita acompañarles con temas que están en la agenda día a día de los medios, de los medios públicos, privados y por supuesto de la opinión pública y que aquí tratamos de profundizar con expertos de primer nivel para que usted tenga una idea clara de cómo van las cosas, de todo lo que cada semana trabajamos aquí en la mesa de diálogo. Gracias a todas las personas que nos escuchan en todas las estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de Superestéreo Milet, de verdad muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, oiga, ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema de Ecuador? ¿Lo recuerda usted? Hoy lo vamos a recordar con esta toma de la policía ecuatoriana, de las fuerzas de seguridad ecuatorianas para, pues para, si usted quiere decirlo así, rescatar o llevarse detenido al que fuera vicepresidente del gobierno y bueno pues que ya sabe usted que el gobierno mexicano puso el grito en el cielo. Ya sabe que cuando afectan o critican los temas mexicanos el presidente levanta la voz, pero el presidente sí se mete a decir lo que sea, de quien sea, ahí empezó el problema, ahí empezó el problema porque el presidente criticó severamente al gobierno ecuatoriano. Pero bueno, mejor que sean los expertos los que nos expliquen a detalle qué está pasando en Ecuador y cómo nos ha venido afectando esto y si es un tema político, no es un tema político. Me da muchísimo gusto tener en esta mesa a la maestra Norma Soto Castañeda, especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, la Salle, la Sallista tenemos que ser, Indivisa Manen. Qué gusto que esté con nosotros, profesora, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Qué linda persona, muchísimas gracias. Y ya es de casa, ahorita que yo vi el nombre, fíjese que de cara, porque ya ve que luego en radio no nos vemos y en tele nos vemos muy poquito, pero el profesor Eduardo Rosales, académico de la UNAM, de la máxima casa de estudios y experto en geopolítica. Profesor Rosales, gracias, doctor Rosales, qué gusto nuevamente. Ya varios programas, ¿verdad? Ya, encima José Luis, sí. Qué bueno. Ya, ya, ya. Ya me conoce. Larga historia. Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oiga, pues si me lo permiten, en este primer bloque, pues vamos a empezar desde cero, si ustedes me lo permiten. Y si nos pueden explicar, antes de entrar a detalle de Ecuador y todo, ¿qué es esta política estrada? ¿Por qué un país no puede o sí puede o en qué momentos puede meterse a una embajada? Porque no es el único caso, ¿eh? Hace muy poquito Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, en Siria, y bueno, pues al final no pasa nada. Pero, ¿se puede o no se puede? Por favor, profesora. Ok, bueno, no, no se puede. Apegándonos a derecho internacional y siguiendo las normas jurídicas, la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático de 1961 señala toda una estructura especial donde se tiene que tener un respeto absoluto por cada embajada. Es decir, aunque estés en otro territorio, de la puerta hacia adentro, ya estarías en México, ya estarías en Inglaterra, ya estarías en Francia, ya estarías en otro territorio. Por lo tanto, tiene que haber un respeto absoluto a la soberanía de esa propia embajada. Por ello, se llevan a cabo todos los encuentros de carácter internacional y las convenciones de Viena van estableciendo cosas de manera muy puntual para evitar problemas posteriores. Aunque sea justificable, doctor, porque en este caso Ecuador dice, oigan, tienen, le están dando asilo político, le quieren dar asilo refugio político a una persona que queremos llevarnos tras las rejas. A pesar de esto, con todo y eso, no se puede meter ningún país en la magia. A pesar de eso, está contemplado aquí en el derecho internacional. Ya lo señalaba mi colega, hay un principio que se llama de inviolabilidad de las representaciones diplomáticas y consulares, desde luego. Y en este caso no hay forma, no hay justificación alguna para llevar a cabo una incursión y menos violenta y menos además agrediendo a personal diplomático de otro país. Como bien lo señalaba mi colega, es como entrar cruzando la puerta, bueno, o la ventana o la barra, en este caso, como en Ecuador, están ya en territorio de otro país. Digamos que ahí opera esta lógica de la extraterritorialidad, ¿sí? Una extensión del país en la representación diplomática en otro. Entonces, también en el derecho internacional, digamos que hay jerarquía de leyes, jerarquía de normas, jerarquía de tratados, de convenciones, de acuerdos, de pactos. Y bueno, pues uno, ese principio, principio viene de primero, principio de inviolabilidad, está por encima de todos. También hay algunos instrumentos internacionales, la misma convención de Viena y también la convención de asilo de Caracas, ¿no? Que señala que efectivamente no se debe conceder asilo a alguna persona que esté acusada, o sea, algo que sea presunto, ¿no? Presunto delincuente, algún acto delictivo. Sin embargo, el de la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas está por encima del otro. Además, si un país concede el asilo, ¿no? Es una prerrogativa del país receptor en este caso, bueno, pues este, incluso aunque exista ese antecedente de esa persona, el país, el país donde, que acoge la embajada, debe respetarlo. Y es así como que lo máximo que hay en el derecho internacional. Sí, yo recuerdo cuando fue el terremoto de Haití, que platicamos antes de entrar al aire, que estuve en casa de los alumnos de las haitistas, pero antes de estar ahí, estuvimos viendo en la residencia de México, los periodistas mexicanos que estábamos ahí, y está abierta para todos los mexicanos, es territorio mexicano, ¿no? Y tenemos ejemplos, Juliana Sáenz, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en una embajada y nunca se ha violado su integridad, no? No, ella estuvo mucho tiempo en la embajada de Ecuador en Londres. Justamente. Y no la tocaron precisamente por lo que mencionaba mi colega ahorita este principio de inviolabilidad. Es imposible. Es cierto, yo tengo un problema contigo, tengo que arreglarlo, tengo que negociar, pero apegado al derecho, porque es un acto que es muy condenado a nivel internacional, y eso lo saben los países. Antes de actuar, tengo que pensar muy bien por las consecuencias que puedo tener, no solo al interior de mi propia nación, sino también a nivel internacional, porque ello puede impactar demasiado. Entonces, hay que pensar las cosas con mucho cuidado antes de actuar, para evitar problemas. ¿Cuál es el nivel de relaciones que tenemos con Ecuador, doctor? O sea, en temas de intercambios comerciales, educativos, o sea, ¿qué tanto impacta la relación con Ecuador? Que si bien México siempre ha sido un líder en América Latina, o era, ¿qué tanta relación tenemos con ellos? Bueno, sí, como que México quiere de nueva cuenta ser el hermano mayor, algo que ya no lo va a lograr, ya el contexto es muy distinto de antaño. Ahora, con Ecuador hay relaciones fraternas, cercanas, hermanas, sin embargo, y hay que también reconocerlo, no es muy intensa, por decirlo de alguna manera, la relación. En el comercio, pues son 800 millones, poco más de 800 millones de dólares, no es significativa, no es ni el 1% de lo que tenemos que el comercio a nivel mundial, el caso de México. Entonces, por otra parte, hay algunos acuerdos muy de alcance limitado, de educación, de cultura, de intercambio, en ese sentido, pero no es, con toda franqueza, no es nada significativo, aunque hay que señalarlo, en este momento se venía negociando lo que podría ser un tratado de libre comercio. Entonces, me parece que eso, más que beneficiar a México, le podría beneficiar a Ecuador, porque el firmar y posteriormente ratificar un acuerdo de esta naturaleza, le abriría las puertas a Ecuador, hacia los mercados asiáticos, por ejemplo, con la alianza del Pacífico. Entonces, pues sí, el que, perdón, por aquí, por el proverbio, ¿no? Como dicen, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y entonces, en este caso, Ecuador tendría un mayor interés en mantener este vínculo, por así decirlo, y continuar con estas negociaciones, que lo que puede ser para México. Ahora, también hay que señalarlo, hay algunas empresas mexicanas allá en Ecuador, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de la manera indirecta, por medio, repito, de la iniciativa privada, pues también se brinda empleo a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, creo que en esta relación, sí, sí tendría más beneficio, ¿sí? Sería más redituable, sobre todo en términos económico- comerciales, financieros, para Ecuador, la relación con México, no así de México para Ecuador. Pero bueno, sabemos que todas las relaciones bilaterales, pues siempre hay una, como podemos decir, un desnivel, ¿sí? Una asimetría. Una asimetría, como lo es el caso, por ejemplo, con Estados Unidos, nosotros con Estados Unidos, que es una economía 20 veces más grande. Sin embargo, bueno, pues esa es la relación, el 80% del comercio es precisamente con Estados Unidos. Maestro, ¿quieres comentar algo de esto? Pues, sí, mi colega ha establecido muy bien esto. Es cierto, las relaciones no han sido muy fuertes en el ámbito económico-comercial, más se han centrado un poquito en el aspecto cultural y de cooperación, de intercambio, pero no tanto de carácter comercial. Hemos estado en foros, como en Aladi, como en la CELAC, dentro de lo que es la OEA, nos hemos apoyado dentro de lo que es Naciones Unidas, en foros internacionales, pero hasta ahí no hay un fuerte vínculo comercial. Muy bien. Oiga, este, en el siguiente bloque quiero hablar específicamente del tema de lo que significan los embates del presidente contra Ecuador, porque ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, no, dicen, oigan, es que esto es consecuencia de que el presidente criticó a Ecuador, pero para cerrar este bloque, y ahorita que ustedes hablaban de la CELAC y de todo esto, ¿México ocupa un lugar importante todavía a la fecha en materia diplomática con América Latina? O sea, ¿realmente en este sexenio ustedes han visto un deterioro de México en las relaciones con América Latina, o realmente seguimos siendo un país donde nos voltean a ver? Damos todavía dos minutitos. Me parece que hay que ser un ejercicio de autocrítica, definitivamente, y particularmente en la presente administración, que ya está por terminar, sí ha habido un franco deterioro de la política exterior de nuestro país. Me parece que ha tomado un sentido más de afinidad ideológica, ¿sí? Y ha tenido cualquier cantidad de resbalones, de tropezones, de desencuentros, en términos generales. Y ahorita vamos con América Latina, por ejemplo, recuerdo aquello de que se suspendieron las relaciones con España, ¿sí? Una pausa, ¿no? Y que no se pausó nada, ¿no? Pero bueno, nada más la retórica, ¿no? El reclamo del penacho de Moctezuma, bueno, cosas así. Ahí llamarle, que era casi que la Santa Inquisición, a la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, por ejemplo. Llamarle borregos, ¿sí? A los miembros del Parlamento Europeo, que hay que quitar la estatua de la libertad. En fin, una serie de tropiezos, de declaraciones, francamente, de pena ajena. Algo que nunca veíamos, ¿no? Porque es algo que teníamos importante en este pensamiento. Muy respetable. Tenemos grandes cancilleres, sí. Y con América Latina, desafortunadamente, el gobierno de México, señaló, el que es el titular del poder ejecutivo, es el que también marca la línea en términos de la política exterior. Esa es la atribución que está marcada en 81 fracción décima de la constitución de nuestro país, el que le da la dirección de la política exterior. Con América Latina se ha inclinado mucho con la relación con países, pues, que no respetan la democracia, la libertad de expresión, ¿no? Los derechos humanos. Y sí, hay una cercanía con viernos, pues, francamente, dictatoriales, autoritarios, cuasi dictatoriales, como son Venezuela, como son Nicaragua, con los que acabamos de suscribir unos acuerdos con Cuba, y se ha alejado de otros países que no son, que son más democráticos. Déjenme ir a una pausa rápidamente, si me lo permiten, estoy hablando con la maestra Norma Soto Castañeda, especialista de porgrado de la Facultad de Negocios de la Salle, y el doctor Eduardo Rosales, académico de la UNAM y experto de geopolítica sobre este tema de las relaciones México-Ecuador Corte, y volvemos, estamos aquí en la mesa de diálogo a través de Super Estéreo Milet, no tardamos. Estás escuchando Mesa de Diálogo, en un momento regresamos, por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso, en esta mesa de diálogo, platicando hoy, en esta noche, con el tema de Ecuador, y a ver, maestra Castañeda, yo quisiera preguntarle, las agresiones, bueno, el presidente López Obrador es muy claro al decir, con México no se meta, ¿no? Aquí no se puede criticar nada, ni si hay muertos, no hay muertos, pero él sí ha tenido esta facilidad de palabra de decir cualquier cosa, y hace yo muy poco, ahorita decía el doctor Rosales, que hemos tenido una mala relación con América Latina, y tenemos un presidente que dice ser pacifista, pero ha criticado el Fondo Monetario Internacional, se peleó con España, con Austria, ya tiene problemas con Ecuador, hemos tenido problemas con Perú, con Argentina, estamos muy próximos, no hablemos de republicanos, demócratas. No hay una instancia que frene estas agresiones verbales, o sea, no hay nadie que puede decir, oiga, pues, está llevando por un mal camino estas agresiones, y vean el resultado con Ecuador. Bueno, siguen asesores, todo gobierno tiene sus asesores que le van indicando cuidado con lo que estás haciendo, sin embargo, la máxima autoridad, en este caso el presidente, él toma la decisión si los toma en cuenta o quiere decirlo, y siento yo que no ha cuidado mucho la retórica, y esa retórica ha causado problemas, ¿no? Cuando se empezó a burlar de lo que era la OEA, hasta con un poquito de canción y todo ello, entonces hay que tener mucho cuidado por el impacto que puede tener. Los comentarios que hizo en torno a Fernando Villavicencio antes de que quedara en Oboa, entonces eso también como que Ecuador lo sintió como una agresión, y como mencionaban ahorita ustedes, situaciones en las que ha generado más que una buena relación tensiones, y eso no es ético, eso no nos conviene porque debemos de trabajar todos de manera conjunta en un ámbito de buenas relaciones. México se había caracterizado por tener un respeto absoluto al derecho internacional, no intervención en asuntos internos, principios de política que tenemos que son muy buenos, y parece ser que a la reciente administración se le han olvidado un poquito, y ya ha hecho pues algunos argumentos y apreciaciones poco éticos que no nos han favorecido, entonces hay que tener cuidado en ello. Al ratito vamos a platicar de la Corte Internacional de Justicia para que también la gente entienda qué es esto, pero quiero agarrar tantito esto con base a lo que usted dice, como en todo juicio, doctor Rosales, como en todo juicio, no es esto un instrumento de defensa para Ecuador, oigan, a ver, yo me metí a la embajada, ok, está bien, pero señores jueces, este señor ha agraviado a mi país, o sea, no es una, como le llaman los abogados, no es un argumento de defensa, que las agresiones iniciales que hizo el presidente López Obrador en contra de Ecuador. Bueno, habría primero que señalar que efectivamente esta incursión a la embajada de México, sí, sí hubo consenso en términos de la condena al gobierno ecuatoriano, sí, pues sí hay que señalar, la misma organización de los estados americanos, 29, creo que votos, este, de condena, ¿no?, a Ecuador, por ahí hubo una, una abstención, obviamente, este, de El Salvador, pero tiene que ver también en este tema, y pues evidentemente Ecuador en contra, en la CELAC también, hubo un consenso en contra de esta situación, incluso hubo otros países de la Unión Europea, la Unión Europea como asociación también lo condenó, bueno, hasta China, Estados Unidos lo condenó, pero de una manera muy tibia, porque finalmente el presidente no hubo al presidente ecuatoriano, pues prácticamente es, es estadounidense, allí nació, ¿no?, y viaja acá a fin de semana, pero bueno, a lo que voy es que efectivamente las declaraciones del presidente de México, y lo señalo muy acertadamente mi colega, han generado un clima de hostilidad, de confrontación, ¿sí?, generando ahí rispideces en la relación, no nada más con Ecuador, sino con otros muchos países de América Latina, y evidentemente esto se constituye en un caldo de cultivo, ¿para qué?, para que vengan respuestas de esta naturaleza. Ahora, que se puede decir esto, argumentar en favor de la postura de Ecuador, ¿no?, del gobierno de Novoa, frente a esa, efectivamente, él mismo va a llevar las, presentó las grabaciones ya ante la Corte Internacional de Justicia, decir, bueno, sí, yo hice esto, pero pues también llámenle la atención a este individuo, ¿no?, no, 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 es una incontinencia verbal, es una grosería, es una agresión, ¿sí?, no es, no es, no es injerencia propiamente intervención, pero sí, son las declaraciones, francamente, groseras, no propias de un, de un presidente, ¿no?, de un estadista, de un presidente, entonces, sí, son argumentos, sin embargo, sí, habría que decirlo, es de mucho más peso, esta situación de la incursión a una embajada. Ahora, hay que, hay que señalarlo, si no mal recuerdo, en esta administración, y por desatinos del, del presidente de México, van tres diplomáticos que han sido declarados personas non gratas. Bueno, este ya habla de, precisamente, de los desaciertos, del desconocimiento, de la ignorancia, ¿sí?, y este, del titular del Poder Ejecutivo, con relación a la política exterior, y ni qué decir ya de la geopolítica, pues no sabe nada, ¿no?, pero bueno, así es la situación. Exactamente, viendo los dos países, ¿no?, desde fuera, maestra Soto, Ecuador está pasando, tiene como, ¿qué?, como cuatro, cinco meses, ¿no?, que está habiendo una crisis interna muy complicada con el narcotráfico, y por otro lado, desde México, estamos en plenas campañas electorales, con un presidente que diario se mete a opinar sobre el proceso electoral, ¿quién le saca más provecho a todo esto?, o sea, ¿a alguien le sirve esto de, para llamar la atención, para generar más votos, o de otro lado, para que la gente en Ecuador olvide un poquito el problema con el narcotráfico, pensando en que el tema de México es más importante, ¿alguno de los dos presidentes le saca más provecho a esto?, ¿o no es un tema que tenga que ver? No es un tema que tenga que ver, pero ellos aprovechan esta coyuntura, ok, distraigo un poquito de todos los problemas internos que tengo de inseguridad, de narcotráfico, de pobreza, de desempleo, de niveles inflacionarios altos, entonces todo ello desemboco para que la orientación de las personas se vaya hacia otra área, y como bien lo señaló, México está ahorita en un contexto de suficientes elecciones, donde estamos viendo los candidatos, que cada uno tiene sus diferentes posturas y todo ello, entonces hay que hablar de otros temas en particular, para no hablar tanto de inseguridad, para no hablar de que la economía mexicana pues no anda muy bien, entonces son distracciones que ambos gobiernos están aprovechando para que ellos puedan lograr concretar lo que, cuáles son sus objetivos, ¿no? En el caso de México, mantenerse en la estructura de Morena de lo que es el poder, ¿no? Porque una fuerte inclinación, que no debería ser el presidente inclinarse por Claudio Sheinbaum, sin embargo, como es de su partido, las declaraciones que hace pues van muy orientadas obviamente a ella, que tendría que ser de carácter imparcial, entonces esto le sirve para ver, sigo yo trabajando, sigo haciendo otras cosas, distraigo las cosas, en el caso de lo que es Ecuador pues de igual forma, tengo problemas internos fuertes, que hablo más de este pleito, de esta relación internacional, que no hemos llegado a nada en particular y bueno, y eso favorece o tranquiliza un poco, más bien no tranquiliza, sino que distrae lo que está pasando al interior, que son crisis muy fuertes, crisis no sólo económicas, sino de carácter social y de carácter político, entonces sumado a todo ello, busco estas coyunturas, estos escapes, claro, para ayudar a ambos gobiernos. ¿Sobre esto qué opina usted? Totalmente de acuerdo con mi colega, me parece que a los dos presidentes les favorece, si nos damos cuenta, si es una cuestión muy grave, por supuesto, lo ocurrido esta incursión, sin embargo, el titular del Ejecutivo lo ha magnificado, ha hecho estridencia, lo ha presentado ante la OEA, ante la CELAC, ante la Corte Internacional de Justicia, seguramente lo va a presentar ante las Naciones Unidas, ante la Generalidad de Naciones Unidas, y esto lo que hace es intentar generar un espíritu de cuerpo, que efectivamente a la opinión pública se le olvide un poquito los problemas internos y cierre filas con el Ejecutivo. En ese momento, precisamente, que estamos en elecciones, eso favorece al partido al que pertenece. Ahora, también hay que señalarlo, por el lado de Novoa, también, no, bueno, esto fue una decisión de carácter político, y él quisiera saber, quiero pensar, que sabía lo que iba a ocurrir, no le interesó, vio, calibró, calculó cuál iba a ser el impacto, y dice, en el derecho internacional no va a haber tanto problema, va a haber pirotecnia, estridencia, condenas, pero no va a pasar nada. A nosotros lo respetan. Exacto. Pero, como bien lo señalaba, el periodista al inicio del programa, Ecuador está con muchos problemas ahorita, ¿no? Sobre de corrupción, de delincuencia, que también ahí está metido el cártel Jalisco, Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, ¿eh? Y entonces, él está en estado de excepción, ¿no? Desde enero tomaron medidas muy, muy fuertes, pero además, acaban de tener un referéndum en el que se hicieron 11 preguntas a la población ecuatoriana. De esas 11 preguntas, 9 tenían relación con la seguridad, y dentro de la seguridad, uno de los elementos era la corrupción. Si Novoa incursionaba a la embajada, sacaba a Jorge Glass, bueno, esto le representaba rentabilidad política, ¿sí? A Novoa, es decir, la mano dura, ¿sí? Que no le temblaba la mano, que era capaz de tomar decisiones sólidas, fuertes, contundentes, en contra de la corrupción. Entonces, bueno, esto fue un cálculo político, dice, me la juego, asumo la responsabilidad, saco a Jorge Glass, lo llevo a una prisión de máxima seguridad, con un despliegue policíaco impresionante, a efecto de que, pues, de allanar el camino, ¿para qué? Para que la población, cuando acuda al referéndum, evidentemente, vote en mi favor. ¿Lo logró? ¿Sí? Triunfó, así es que su cálculo político fue positivo. Fue positivo. Sí, nos quedan dos minutitos, pero sí quisiera, maestro Soto, mencionar a usted ahorita a Claudia Sheinbaum, ¿no lo han llevado al debate, a los debates, como que no ha sido tema de campaña, el tema de las relaciones internacionales de México, ¿verdad? Ninguno de los tres candidatos. Y no será prioritario, entonces, para mí. No, debe de serlo, porque así como establece ciertos lineamientos internos, también los en cuestión de carácter internacional, porque participamos en muchos foros, tenemos 14 tratados de libre comercio con 52 países, tenemos participación en muchas naciones, el intercambio comercial es cierto, se centra con Estados Unidos, pero también tenemos poco comercio con las demás naciones, entonces, hay que centrar muy bien las directrices, de qué es lo que voy a hacer de manera interna y de manera internacional. Quisiera comentar que, por ejemplo, en el caso del presidente, tiene que asistir a foros. El presidente Ambro no fue, mandaba siempre a su representante, el secretario Marcelo Ebrard. Cuando un presidente, cuando llega a sentarse en la silla grande, él tiene que cumplir con estos compromisos, porque por eso se lanzó como candidato, por eso dijo, voy a representar a la nación, no solamente me puedo quedar con política interna, sino también las decisiones que se tienen que tomar en cuanto a relaciones internacionales. Pero como ha habido cierta tensión, por ello también los candidatos no lo han mencionado, ¿ok? Se han mantenido como que atrás de ellos, pero ellos tienen que estar muy conscientes. Sobre todo que él, si la doctora Shimon dice algo que no le gusta al presidente, se le podría decir. Sí, por ello es que como que se han mantenido como que atrás, no mencionándolo ni nada, porque hay mucha gente que también desconoce de todos estos asuntos internacionales. Entonces, como mencionaba ahorita mi colega, primero me voy hacia lo interior, afianzar votos, lugares que me puedan favorecer y luego ya definir lo que es la situación internacional. Pero es de suma importancia todos los actos que tomes a nivel internacional. El diálogo, las participaciones, los vínculos que tienes para que de esa forma hagas una proyección de México a nivel internacional. Nos habían considerado por mucho tiempo un país amigo y ahora ya no porque empezamos a tener tensiones ya especiales, como decía mi colega, una inclinación hacia otros ciertos países y no tanto con los que nos habíamos mantenido. Entonces, yo también como que está cambiando un poquito. Tienen que regresar al respeto de los cinco principios de política exterior para mantenernos bien a nivel internacional. Déjenme hacer una pausa rapidísimo. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estoy platicando con la maestra Norma Soto Castañeda y el doctor Eduardo Rosales sobre este tema de Ecuador que no hay que dejarlo en el tintero y que hay que seguirlo recordando para ver cómo avanzan las cosas. Pausa y no tardamos nada. Volvemos. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos aquí de regreso en nuestra mesa de diálogo el día de hoy en Super Estéreo Milet. Doctor Rosales, quería usted comentar algo sobre este tema de las relaciones y la participación o más bien llevar el tema en las campañas. No ha sido un tema en las campañas electorales, las relaciones internacionales. Hasta ahorita. Hasta ahorita, esperemos. A lo mejor en los próximos debates. A lo mejor por ahí sale algo. Estados Unidos, ¿no? Acapara la tensión, pero bueno. Yo recuerdo una frase del actual titular del Poder Ejecutivo, de inicio de su gobierno, que dijo, la mejor política exterior es la interior. La interior, sí. Digo, qué bueno que así no piensa Estados Unidos, Rusia, Europa, no. Entonces, este, y también en aquel plan nacional de desarrollo, que es la guía de un gobierno, es la hoja de ruta, solamente hay cuatro párrafos y pequeños sobre política exterior y nada más menciona la relación con América del Norte. Cierto. El resto del mundo no existe, ¿no? No existe. Se lo olvidaron, ¿no? Se lo olvidaron, ¿no? Nada. Se lo olvidaron tantos. Asia, ¿no? Nada. Eso también. Entonces, desde ahí ya nos dimos cuenta que efectivamente no era prioridad. Y además, pues sí, en consonancia con esta circunstancia, hemos visto un México alejado de los temas de la agenda internacional, de los temas prioritarios de la agenda internacional. Y francamente, también la participación que tuvimos en la, como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, pues como dicen los clásicos, pasamos de noche. De noche. Sí, absolutamente inadvertidos. Entonces, pues sí, eso ya no le da credenciales a México como para presentarse ante el mundo como una persona, como un actor, como un actor relevante. Y vemos, nada más señaló este pequeño contraste, independientemente de que estemos o no de acuerdo. Eso sí, sin filias ni fobias, nada. Pero vemos a un Lula da Silva presente, actuante en política, como revivió, por ejemplo, los BRICS, ¿no? Sí. Sí. Estemos o no estemos de acuerdo con su, con su línea ideológica, ¿eh? Y vemos a un presidente mexicano totalmente ausente. Y como bien lo señalaba mi colega, pues ni siquiera asistía a los force internacionales. Entonces, ahí está la gran diferencia entre una administración que le da relevancia, dimensión, importancia a la política exterior y otro que francamente ni le importa y ni la conoce. Llevamos que, más o menos un mes, yo creo que no tenemos embajador, ¿no? Que empezó esa crisis, más o menos le calculo ahí. Para el ciudadano de a pie a lo mejor dice, bueno, pues a mí me da lo mismo, no sé. Si hay embajador de México en Ecuador, no lo hay. Yo todos los días me tengo que ir por las tortillas temprano. En el fondo, ¿qué tanto puede afectar? O sea, en la vida cotidiana o en las relaciones políticas o económicas o el hecho de que no tengamos un embajador en Ecuador y que me imagino que de este lado, porque fíjense, no lo sé. No sé si el embajador de Ecuador en México también se fue, no tengo ni idea. Pero en el sentido estricto de la vida cotidiana, del acontecer de la inflación o de... ¿En algo nos afecta para que el ciudadano de a pie diga, oiga presidente, pues sí, busque acercarnos a Ecuador? Sí, claro, porque la embajada tiene una parte, es la embajada y al lado está el consulado. Y el consulado se encarga de todo lo que son las visas, de las personas ecuatorianas que salen a México y de México, sea que pueden ser rentistas, estudiantes, que están haciendo algún trámite para adquirir una doble nacionalidad. Entonces, sí es importante que la embajada esté funcionando, porque hay vínculos económicos, políticos, sociales, culturales, científicos, en general, en todo. Entonces, la embajada... ¿Y siempre va a haber alguien que le interesa? Así es, por supuesto. Entonces, sí es una representación que a veces hacen más o menos cosas, pero tiene que estar presente, porque quizá nosotros ciudadanos comúnmente no nos afecte, pero habrá quienes sí están haciendo algún trámite en particular, ¿no? Quiero citar un caso, ¿no? De una mujer ecuatoriana que se estaba divorciando de un mexicano y entonces se quedó... No está divorciada, porque no hay embajada que continúe con todo lo que era su proceso. Y ya le burguen, ¿no? Y ya le burguen, exactamente. Que sea la estación de la cárcel no se sale. Sí, entonces, ahí está. Entonces, hay ciertas personas que sí les afecta. Por ello, la importancia de tener lo que son las embajadas, porque tienen sus propias responsabilidades al interior, en el país donde están establecidos. Además de las empresas que comentabas. Así es. Sí, por eso, porque la empresa se va a encargar de todo ello. Las inversiones, los intercambios. Mis estudiantes que andan en un lugar a otro, también tengo que estar checando o algún problema que puedan ellos tener. Si se perdió un pasaporte, vas a tu embajada para que te lo pueda proporcionar. Y si no hay embajada, pues, ¿cómo obtengo mi pasaporte? ¿Cómo regreso a mi lugar de origen si no tengo mis documentos? Tiene que ir a otro país. Así es. Tiene la concurrencia, ¿no? Y a sacar el pasaporte. Sí, y que me pongan el sellado y el visado y todo ello. Entonces, sí, son de suma importancia las embajadas. Aunque no se vea, hay un trabajo atrás que se está desarrollando, que para los que están inmersos, sí, tienen que esperar a que funcione todo. Sí, Pablo, más allá del puro diálogo político, ¿no? ¿Algo querías comentar de esto? Totalmente de acuerdo. En el caso de México, los ciudadanos de nuestro país en Ecuador van a poder acudir a algunas otras embajadas de países que se han ofrecido a atender los asuntos a las personas, a los ciudadanos mexicanos, a nuestros con nacionales y también a las empresas. Pero, evidentemente, no es lo mismo. No es lo mismo porque todo no tiene ni la infraestructura, ni los materiales, ni el know-how de atender a los ciudadanos de otro país. Entonces, sí, sí se afecta a los ciudadanos, como dicen, de a pie. En el caso de los ciudadanos ecuatorianos en México, no creo que haya tanto problema. México sigue... Sigue operando. Sigue operando. Digamos que esto, en donde más estridencia genera, donde más repercusiones al nivel de ejecutivos. Pero sí hay una afectación, desde luego, a los a los con nacionales de uno y de otro país, en mayor o en menor medida, pero sí la hay. De una manera más demagógica que en la realidad, el presidente dijo, voy a hacer que expulsen a Ecuador del Consejo de Seguridad. Bueno, pero se necesitan un montón de votos para eso. Se va al tribunal. ¿Cómo opera la Corte Internacional de Justicia? Yo vivía ya un año en Laia, me acuerdo muy bien, hasta del Palacio de la Paz, que es muy bonito. Pero yo recuerdo que los casos que llegaban ahí tardaban muchísimo. Realmente nos quedan cinco meses de gobierno. Entonces, es más retórica, yo creo, que la ejecución como tal. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo funciona la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuántos jueces realmente llega el caso y luego? ¿Mañana expulsan a Ecuador o nos van a pagar una multa? ¿Cómo funcionaría? ¿Sí? Salud, doctor. Salud, salud, salud. Bueno, primero hay que decir que la Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas, como lo es la Asamblea General, como es el Consejo de Seguridad y otros órganos, la Secretaría General y en eso es la Corte Internacional de Justicia. Es precisamente el órgano judicial, el órgano jurídico de las Naciones Unidas, otro será el órgano democrático, que es la Secretaría, el otro, perdón, la Asamblea General y el órgano ejecutivo, pues sería como la Secretaría General, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que se entienda de mejor manera. Todos tienen sus poderes. Efectivamente. Nosotros también un poquito golpeados. Exacto, atribuciones y funciones. Aquí creo que no hay. No, no, sí, ahí está. Pero bueno. Por otra parte, está en la carta también hay que decirlo, un poquito para que se comprenda. En la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de San Francisco, hay un artículo, no recuerdo ahorita el número 50 y tantos, que habla precisamente de la Corte Internacional de Justicia y se denomina a ese artículo la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, para traducirlo, significa que todo Estado miembro de las Naciones Unidas, en automático, también es parte de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Para que esta Corte tenga jurisdicción, ¿sí? Claro. Sobre los asuntos que se le sometan. Uno puede decir, bueno, yo soy de la ONU, pero no soy de la Corte. Claro. No, pero me tanto. Que sí, que sí lo hacen en las grandes potencias. A ellos no les interesa mucho esto. Pero digamos que en términos de la ley, en términos de la legalidad, esto pertenecer a las Naciones Unidas es pertenecer a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto es que México presenta una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión que hubo en la Embajada Mexicana en Quito. Bueno, y México presenta desde luego, así que sus pruebas, su alegato, sus juicios, lo presenta. Y desde luego también Ecuador hará lo propio. Sin embargo, aquí viene la problemática. La problemática, bueno, son varias aristas. La primera es que se tiene que conformar un panel de jueces. Y hay que ver ahí también cuántos deciden ellos que sean. ¿Sí? Y ese panel de jueces. No hay jueces fijos que atiendan todo. No necesariamente. ¿No? Entonces se tiene que designar a estos jueces y ellos van a tomar el caso. ¿Sí? Y entonces van a pedir desde luego pruebas de una y de otra parte. Van a citar a los representantes de los países. No. Y esto bueno, se lleva años y años y años. Vamos a suponer en el mejor de los escenarios que proceda la denuncia de México y que se apliquen en algún momento sanciones. Yo lo veo muy complicado. Sanciones a Ecuador. Las sanciones pueden ser de dos tipos prácticamente. Para no extendernos mucho. Una sanción que puede ser de corte económica. Se le imponga una multa a Ecuador. Quién sabe si ya esté en Ovoa, ¿verdad? Pero bueno, seguro no va a estar observador. Bueno, no en persona. A lo mejor en espíritu. Pero es que. Exactamente. ¿No? Entonces, este, una cuestión pecuniaria. Una multa. Otra, la segunda es de carácter político. En el sentido de que a Ecuador se le restrinja su participación, por ejemplo, en algunos organismos multilaterales o en votaciones. ¿Sí? No creo de ninguna manera que llegue a la suspensión de la relación de las naciones como miembro de las naciones unidas. Mucho menos a la expulsión. Esto ya. Eso nunca pasa en otras embajadas. Exactamente. No es el primer caso ni será el último. Ahora, hay otra situación que no hay que perder de vista. En el derecho internacional, desafortunadamente, no hay un órgano supranacional que obligue a los países a cumplir con determinada sanción, ¿no? Con determinada resolución. Ahí tenemos el caso de Israel, cese al fuego. Y el Consejo de Seguridad, llamados a visa. No sé para nada. Y más cuando se trata de las grandes potencias. Ahora, en el caso de Ecuador, puede venir esta, puede apelar incluso la determinación que tome la Corte Internacional de Justicia. Y en se sabe, ¿verdad? Como está la situación, ya no me atrevo. Ya no se sabe, ¿no? Porque Novart quiere reelegirse en 2025, ¿sí? Y a lo mejor quedarse ad eternum como otros. 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 Entonces, sí, no hay, no hay un órgano que haga valer esas sanciones y esa es el gran, la gran debilidad. La gran debilidad del Derecho Internacional. Este tema está más en el ámbito de la retórica. ¿Por qué no le va a dar tiempo a López Obrador de...? No. Y es muy vendible, ¿no? Es un tema muy, muy atractivo, ¿no? Para que la gente diga, oye, qué fuerte es López Obrador. Oye, nos está haciendo respetar nuestra soberanía, ¿no? Aunque él se meta con nosotros. Nos está defendiendo. Y sería, o sea, si heredarías, suponiendo que ganara Claudia Sheván, pues en teoría hereda el tema, ¿no? Para que ya lo continuara. Sí, indiscutible lo tiene que dar. Y si ella llegara, continuaría bajo la misma retórica, bajo las mismas condiciones del presidente AMLO, ¿no? Porque hasta ella dice, hablamos iguales porque somos del mismo partido. Entonces, es muy peligroso si eres del mismo partido, pero cada uno tiene su propia ideología, su propia filosofía. Y si continuaría con el caso bajo esta misma situación, bajo esta misma línea de llevar a la Corte Internacional. Algo que quisiera agregar de lo que mencionaba mi colega de la Corte Internacional, es que ellos primero hacen una instancia de diálogo. A ver, traten de resolverlo ustedes primero. El conflicto, siéntense en una mesa, vayamos a una negociación, coincilien. Si ya no llegan a un acuerdo, entonces nos vamos a una instancia mayor porque tiene muchísimos casos, ¿no? Me recuerdo ahorita el caso del chamizal, ¿no? Que México lo llevó ante la Corte Internacional de Justicia por este terreno que estábamos disputando con Estados Unidos, pero fue un proceso sumamente largo que empezó con Echeverría y terminó con López Portillo. Entonces, fue largo. ¿Y en qué acabó eso? El chamizal es nuestro. En ese caso sí es nuestro. Es un parque muy grande que tenemos ese lugar como una reserva, tiene canchas de fútbol, de golf, muy recreativo y todo ello, pero en eso se quedó. Porque se hizo todo un análisis por parte de la Corte Internacional de Justicia para definir de quién era el territorio, porque a veces el Río Bravo lo mandaba del lado norteamericano, a veces del lado mexicano, y como el Río Bravo es administrado por Estados Unidos, entonces era una situación de que no logramos conciliarnos nosotros, México y Estados Unidos, y llevamos el caso ante la Corte Internacional, que obviamente pues apeló a nuestro favor. Pero se tardó mínimo seis años. Pero sí fue un proceso sumamente muy largo de investigación, de todo ello, de como decía mi colega, de definir el panel, de quiénes iban a estar, de todo lo demás, y bueno, es un proceso largo. Pues alguien tendría que ponerle este programa a Palacio Nacional en la mañanera, para que escuche el presidente, que esto no va a dar, no le va a dar en tres meses la resolución. Bueno, ya déjenme ir a una corte, a un corte, perdónenme, y regresamos con las conclusiones, ¿no? Estamos aquí en Superestero Milen, no tardamos. Ya estamos de regreso en este último bloque. Oye, doctor Rosales, platicamos ahorita, nos explicaba muy bien la maestra Soto Castañeda, de cómo funciona también usted el tribunal. Es la primera, además del chamisal y este, ¿hay otros casos donde México ya también ha estado en el tribunal? México se ha sometido a tres arbitrajes internacionales en su historia. Uno, el fondo pedazo de las Californias, otro, la isla de la Pasión, está ahí enfrente, puedo decirlo, 400 kilómetros de Acapulco. ¿Y ahí cómo nos fue? Mal. ¿Perdimos? Lo perdimos. Esa isla pertenece a Francia. Ah, ¿y hay que perder al territorio mexicano? Sí, sí, ya, y está pues prácticamente frente a nuestras costas, pero ya se perdió esa isla. ¿Eso cuándo fue, doctor? ¿No se acuerda hace mucho? Eso fue, se resolvió, si no mal recuerdo, en los años 30. Oh, bueno. Creo, eh, creo, si no mal recuerdo. Es un buen tema. Realmente, realmente. Un buen tema. Y, este, finalmente se lo quedó Francia. Entonces tuvimos que, este. Y es una islita. Bueno, además es una potencia. Es una islita, ¿sí? Hay una islita muy pequeña, pero, pues, finalmente se la quedaron los franceses. Y, bueno, también hay que decirlo, México no sabía bien a bien ni dónde estaba, ¿no? Yo no sabía bien. La cosa es, ¿dónde está esto? Y, en su momento, pues, menos. Entonces, no había, no había población mexicana. En fin. ¿Cómo dice que se llama México? La isla de la pasión. La isla de la pasión. La isla de Médanos también se le conoce. Ah, es un temazo. Temazo, eh. Sí. Este, hay un libro que se llama México frente a México y el arbitraje internacional de Antonio Gómez Robledo. Maravilloso el libro. Y ahí detalla. Ok, ya lo explica. Hay una versión grande y una versión breve. Es maravillosa. A lo cual, algún día la podamos platicar esa isla, ¿no? Qué lástima. Muy bueno. Y, finalmente, muy acertadamente señaló mi colega lo del chamizal. Nada más que en el chamizal, sí, efectivamente, había un fenómeno de aluvión y de abulsión. O sea, el cambio lento del río, en ese caso no lo devuelven, en el caso de un cambio abrupto de la línea del río, eso fue lo que ocurrió. Y sí, finalmente nos los devolvió a Estados Unidos, pero nada es gratis en esta vida y menos en la política internacional. México, este, en esos momentos estamos en el contexto de lo de Cuba, ¿sí? La revolución cubana, la expulsión de Cuba de la organización de los Estados Americanos. O sea, en los 60. En los 60, más o menos. No, en los 60 fue en la década de los 60. Y Estados Unidos le regresa el chamizal a México. ¿Cuál fue el pago de México? A que México no votara en contra, sino que al menos se abstuviera para que procediese la expulsión de Cuba de la organización de los Estados Americanos. Entonces, si no mal recuerdo, fue con el gobierno de Adolfo López Mateos. Entonces, yo te doy y tú que me das. ¿Sí? Entonces, nada es gratis. Y recordemos que, como lo dijo John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Intereses. Vamos a llegar a una negociación, te la regreso. Y esa fue la cosa. Con Ecuador, suponiendo, vamos a pensar, pues habría alguna en la negociación, habría, si esto continuara, como, pues, Ecuador va a decir, ok, a cambio, ok, que López Obrador deje de hablar de nosotros. Digo, no lo sé, ¿no? Pero tendría que haber algo a cambio, ¿no? Aquí puede haber varios escenarios. Efectivamente, la Corte Internacional de Justicia tiene dos competencias, la contenciosa y la consultiva. Primero, tratan de agotar la negociación, el diálogo, muy acertadamente. Y aquí quedaría, por ejemplo, si Ecuador pide disculpas y le concede el salvoconducto, que lo sigue peleando México, de Jorge Glass. Ah, claro. Debe estar peleando por otras cosas, pero bueno. Pero cuando no quiere regresar a Glass. Sí, no. Que, por cierto, un juez declaró arbitraria, ¿sí? La detención de Glass, pues, porque lo sacaron de la embajada, pero tiene otras causas, así es que, pues, de todo modo sigue en prisión. Algo que voy es que con una disculpa, ¿sí? Y quizá con concederle el salvoconducto, quedaría subsanado el problema por parte, quedaría satisfecha la parte mexicana. En el caso de Ecuador, dudo que no va, y menos en estas circunstancias, porque también está buscando aprobación, ¿eh? Sí, claro. Estaba en setenta y tantos en enero, y ahora en ochenta y tantos, y usted está en setenta y cuatro. Estaba en ochenta y cinco, vamos a setenta y cuatro. Todos quieren ser Bukele ahora. Exacto. Todos quieren subir, entonces, no creo que ceda en este momento, sería para Bukele. Bueno, que también México, el gobierno de México, se disculpara por las declaraciones absolutamente imprudentes, ¿sí? Y descorteses del Ejecutivo mexicano en su momento. Con eso, cada quien se asunto solucionado. Aquí nos quedamos con nuestro golpe, ¿no? Sí, eso sería. Vamos al mundo de lo que todavía no es real, de los ilusiones, vamos a suponer que ganara Xochitl Galvez. Ella tendría que autar esa posición, porque estamos peleados con un montón de países, ¿no? Ya mencionamos a Perú, Milley en Argentina, creo que ya está hasta acá, de López Obrador, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Washington Post, los republicanos, los demócratas, los españoles, los austríacos, y tenemos un presidente pacifista, ¿no? Entonces, suponiendo que ganara la oposición en la elección, tiene que haber una labor brutal de la diplomacia para resolver todos estos malos entendidos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora sí que el candidato que esté, como usted ahorita mencionaba, en la Ocasque de Canadá, Xochitl, tiene que retomar este caso, y lo que debería hacer, como decía bien mi colega, solucionar la situación a través de disculpas, que México tome esa iniciativa para volver a los principios de política exterior, ¿no? Que siempre hemos tenido no intervención en asuntos internos, de tal forma que eso nos dé una buena proyección a nivel internacional, aunque México se ha caracterizado por haber refugiado a varios, ¿no? A José Martí, a Trotsky, a Evo Morales, Rigoberta Menchú, entonces sí hemos protegido a algunos con esto del derecho de asilo, pero que ello no nos cause ningún problema, entonces algo muy bueno para el futuro candidato sería resolver este problema de manera pacífica, manteniendo las buenas relaciones, restableciendo lo que son las embajadas, y ya darle un corte, un término, porque siento yo que hay temas mucho más importantes, la inseguridad, los feminicidios, la pobreza, el hambre, la falta de empleo, todo ello es en donde debemos de centrar toda nuestra fuerza y mantener nuestros vínculos internacionales bien, que coadyuven al desarrollo interno y no que nos causen problemas, que no tengan impactos. Tendría que tener esta visión. Así es, una visión futurista que podamos resolver todos los problemas, todos esos focos rojos que se están quedando ahorita en este sexenio, poderlos resolver de la mejor manera, y cuál es esta, de una manera pacífica, con diálogo y todo eso, si la otra parte no lo quiere hacer y todo, que al menos quede ya lo que es la intención de decir, bueno, me interesa lo interno, pero también lo internacional, y con ello lo sumo y coadyuvo a que mi plataforma política pueda seguir avanzando en los dos ámbitos, tanto interno como mundial. Eso en el caso de General Soutier. General, doctor, ¿hacia dónde vamos? A manera de conclusión, ¿hacia dónde va este país? Mucha gente dice, nos vamos a convertir en una Venezuela. Yo antes decía que no, pero bueno, ahí veo cosas que ahora ya lo entiendo, pero así ustedes que son expertos en ver temas de geopolítica y todo, ¿hacia dónde vamos de seguir en esta tendencia? A mí me preocupa mucho que no exista un cambio, una transformación, una modificación en cuanto a política exterior. Yo creo que aquí invertiría yo aquella célebre frase que ya referí del titular del Ejecutivo, más bien sería, la mejor política interior, es la exterior. Es al revés exactamente la situación, porque de lo contrario nada más nos estamos cerrando las puertas, nos estamos aislando, ¿sí? De la sociedad internacional. Y necesitamos de los demás. Y necesitamos de los demás. Por ejemplo, hasta en términos económicos, el famoso Nier Shoring, ¿no? Pues no podemos seguir con una actitud de desafío, una actitud combativa, una actitud vengativa, una actitud altanera con otros países y pedirles que vengan a invertir en nuestro país. No podemos maltratar, ¿sí? A los inversionistas ni las empresas de otros países, a los turistas. Digo, después de las remesas que se llevan, está el turismo, ¿no? Como una fuente de ingresos importantísima. Entonces, tenemos que mejorar la marca país, la imagen de México. Y eso empieza con mejorar las relaciones con el resto del mundo, con los actores estatales y no estatales. Entonces, si nosotros tenemos una sana, buena convivencia, comunicación con todos estos actores, evidentemente eso se refleja en beneficios para nuestro país, un beneficio de todo orden. Entonces, sí hay cambio de ruta. Por ejemplo, en la agonizante actual administración, el presidente despotricaba, se distanciaba con otro país y entraba el canciller, el ex canciller Ebrard a pagar el incendio, ahí a la operación cicatriz. Pero, ¿qué necesidad tenemos de estar haciendo uno por un lado y otro por otro lado? Y luego ya llega ahora la canciller que, pues, francamente se ha mostrado las mismas inclinaciones ideológicas que el presidente. Entonces, no, tiene que haber definitivamente primero un ejercicio de autocrítica y después un cambio en la postura, llegue quien llegue, llegue quien llegue, ya sea la candidata de... De Morena. De Morena o de la oposición, porque de lo contrario, sí, tarde que temprano estaremos viendo esos efectos negativos, ¿sí? En nuestro, en nuestro país. Como conclusión, Maestra, ¿qué opina usted de esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es? Gane quien gane, como me dice el doctor, ¿hacia dónde? O de seguir con esta tendencia, ¿qué puede pasar en México? Porque, además, yo creo que el presidente López Obrador dice, no necesito de los demás, él, en su discurso, tengo una buena economía, una economía sana, recibo turismo, hay inversiones, la gasolina no está 10 pesos, está 20, pero no depende de mí, depende de factores externos, la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, a lo mejor, de seguir esta tendencia, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué puede parar esto? No, si seguimos en esta tendencia de seguirnos peleando con todos a nivel internacional, pues podemos romper relaciones, tenemos tratados internacionales, acuerdos de complementación económica, acuerdos de cooperación, acuerdos de intercambio educativo y cultural en el aspecto turístico, entonces no podemos descuidar esa área, independientemente que sea una ideología de izquierda o que no esté de acuerdo o que yo sea de derecho, lo principal es que tú tienes que dejar esa ideología y resolver los problemas, si mis actos, mi retórica favorece a mi país, adelante, pero si eso está llevando a generar problemas, tengo que cambiar, porque si no, nadie puede vivir de manera independiente, todos los países dependemos de todos, estamos en un mundo exacto, de que requerimos de todas las cosas, hay una globalización económica, política, ecológica, tecnológica, científica, entonces no nos podemos separar, estamos en el mismo barco todos y no conviene generar ello, entonces siento que México debe cambiar lo que tenemos ahorita en este momento peleándonos con todo, haciendo como decía mi colega una autocrítica que la nación no está bien en todos los sentidos, ni político, ni social, ni económico, entonces que tenemos que empezar a trabajar por ello, porque nuestra fuente importante de ingresos, las remesas, eso no me está hablando que tengamos una buena economía, ¿no? Ha bajado muchísimo el turismo, ha subido lo que es la inseguridad, tengo problemas con inversionistas por ciertas decisiones que se están tomando, entonces no debemos de hacer ello, tenemos que volver a, como yo mencionaba, unir lo interno con lo internacional, de tal forma que se tenga una muy buena plataforma, y eso siento yo que sería un buen cambio, para que cada presidente se pueda caracterizar, aunque sea del mismo partido, caracterizarse por su propia tendencia de lo que está desarrollando, y sobre todo que coadyuve no solamente al país en lo interno, sino que tengamos una muy buena presencia a nivel internacional. Pues ahí está el tema para usted que nos está escuchando, también cuando vaya a votar el 2 de junio, analice todas estas cosas, ¿no? El voto es un tema emocional, ¿no? Ay, se me cae bien o no, tiene que ver todo, la seguridad, la economía, el tema internacional. Oiga, ¿quiere usted ir de vacaciones a España? ¿Sabe cómo lo van a recibir los españoles? No, pues es que tu presidente es terrible. Oiga, ¿quiere invertir? Pues vea si hay posibilidades, porque la política exterior está muy problemática, es otro punto que usted tiene que tomar en consideración el 2 de junio. No saben cuánto les agradezco que hayan venido aquí a la cabina, muchas gracias, maestra uno, más otra, muchas gracias. Indivisa Manet, ¿no? Ahí nos vemos en Benjamin Franklin, seguramente. Muchas gracias. Doctor Eduardo Rosales, yo le felicitaría por el 2-1 de Pumas, pero no puedo. Pero voy a vivir de nuestra gran casa de estudios, de nuestra máxima, que muchas gracias. Un placer y no la de estar. Y bueno, no le puedo decir Goya, porque soy americanista, pero bueno, ganaron, ¿qué le vamos a hacer? Disfrútenlo, de lo que dura, si es que llegan a la liguilla. Eso, ¿verdad? Muchas gracias, ha sido un honor. Y como siempre, gracias a usted por su preferencia, y haber estado aquí con nosotros en Superestero Milet, que tenga una estrenada noche, y como siempre le digo, pásenla bien. Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones, nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Diálogo.